Porque yo dije públicamente que mientras estudiaban esas personas en la federación, yo no podía arbitrar, no podía coexistir en el mismo techo con ellos. Fue terrible, fue un golpe para mí en mi carrera personal, en mi sentimiento particular, el haberme equivocado en una final que cambió un campeonato. Ante las desgracias sale, no nomás la pandemia, ante las desgracias sale lo mejor y lo peor del ser humano. En este caso creo que fue muy positivo. Nunca he odiado a nadie como lo odio a usted en este momento. El momento más difícil de mi vida no fue en la cancha, fue fuera de la cancha. Hoy en Fútbol de Cabeza, uno de los mejores árbitros en la historia del fútbol mexicano, gran compañero en medios de comunicación y expresidente de la Comisión de Arbitraje, el gran Arturo Bricio Cárter. Bueno, pues bienvenidos a Fútbol de Cabeza. Hoy, además del mejor árbitro en la historia del fútbol mexicano y expresidente de la Comisión de Arbitraje, un gran amigo, y lo digo con el corazón en la mano de verdad, coincidimos mucho tiempo en Televisa Deportes, que era Televisa Deportes, hoy es tu DN, Arturo Bricio Cárter, gracias Arturo por aceptar la invitación. No, al contrario, Ricardo, es un placer estar contigo, sabes el inmenso cariño que le tengo a ti y a tu familia, ¿listos para platicar? Aunque no son cubas, cafecito. Bueno, es que a esta hora sí, de repente no, podríamos develar mi alcoholismo. No, no, este, pues con Toño de Valdés, con Javier Alarcón en su momento, con todo Televisa Deportes, ¿cuáles te tocaron a ti? ¿Mundiales 2006? ¿2010? Me tocó 2002. ¿2002? En Corea, después 2006, después 2010 y mi último mundial fue 2014. ¿Y Juegos Olímpicos no fuiste? A Juegos Olímpicos no fui a ninguno. Increíble, ¿cuánto tiempo pasamos? Yo llegué, sí, pues casi 11 años. Padre, bueno, además los viajes con las selecciones, las transmisiones, todo. Y luego, tú empezaste en 83 en el arbitraje y te retiras en 98. Exactamente, exactamente. Yo empiezo 85, 2000, o sea, traemos el mismo tiempo. Sí, prácticamente las carreras fueron muy simultáneas. Y luego, Arturo, pues el mejor árbitro, ¿cuántas finales pitaste? Yo pité 10 finales de campeonato mexicano, todas de vuelta. Muchas de ellas de torneo largo y otras ya de torneo corto. Sí, me toca, primero, cuando son ustedes campeones contra Tampico. Con América. Con América. 85. Exactamente. Torneo pro de. Exactamente. Sí. Después, ya, dejo de pitar finales. Y después del 90, pito tres finales seguidas de torneo largo. Me designan la cuarta, que fuera, que era Teco Santos, e inexplicablemente me la quitan. Por una carta, una protesta aparentemente de Tecos. O sea, ese árbitro que no me pite, por favor, cuando se daban ese tipo de cosas. Y me limpian. Yo me voy al Mundial retirado, porque yo dije públicamente que mientras estudian esas personas en la federación, yo no podía arbitrar, no podía coexistir en el mismo techo con ellos. Al regreso, salen estas personas de la federación y continúo mi carrera y ahí pito seis finales seguidas. Es decir, dos de torneo largo y me tocan cuatro torneos cortos. Cuatro torneos cortos, sí. Sí, sí, sí. Porque los torneos largos empezaron, creo que el último, el primer corto fue la final Santos de Caxa. Exactamente. Exactamente. Ustedes ya han sido campeones contra Cruz Azul y contra Zelaya. Zelaya. 94, 95, 95, 96. Esos dos aspectos yo y pito también la del primer torneo corto. A ver, la expulsión de Zidane en el Mundial. Platícanos, porque ¿te acuerdas que estuvimos juntos en Televisa Deportes? Y en el programa de la jugada nos dijo, por favor, hay una anécdota maravillosa que se la tenemos que contar. Porque estábamos en el Mundial y fue Zidane, y nos dijo, por favor, nomás no me pregunten de ese tema, del cabezazo, no quiero hablar. Pero, en ese mismo Mundial, si mal no recuerdo, contrataron al gran árbitro Pierluigi Colina. Sí. ¿Sí te acuerdas de esa anécdota? Exactamente bien, sí, claro. Entonces, ya le habían pagado a Pierluigi Colina, llega a Pierluigi Colina al Mundial, y el primer día de los programas nos dice, por favor, yo hablo de todo menos de arbitraje. Sí, yo estuve en la negociación con Pierluigi, fuimos a verlo a su casa, había hecho, y bueno, yo no sé cuánto cobró, seguramente cobró bien, y llega al Mundial efectivamente, y la primera relación con él, dice, yo de arbitraje no hablo, y yo le pregunto, ¿y de qué vas a hablar, del clima? Increíble. O sea, contrataron por árbitro, ¿no? Y bueno, el gran Pierluigi Colina es el presidente de la... ¿Y si era muy buen árbitro? Mira, yo creo que fue, tiene que estar en el top ten de la historia del Mundial, a él le ayuda mucho su biotipo, el hecho de que era inconfundible, el hecho de que era un buen árbitro, la liga en la que dirigía, ¿no? Un tipo completamente calvo, sin bello en ningún lado, en fin, y un gran calificador de falta, su personalidad es lo que lo encumbró a pitar muchísimos partidos, también hay como todos tenemos, este, jugadas desafortunadas, dices, bueno, y este es el mejor del mundo que pasó, ¿verdad? Pero el tipo siempre se preparó, fue un tipo atlético, y un árbitro es tan bueno como su último partido. Sí, como los jugadores. El pituna final del Mundial, y creo que con todo merecimiento está rankeado en la FIFA como el mejor árbitro de la historia, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Y decías que hoy está donde, en qué puesto tiene. Eres el presidente de la Comisión de Arbitraje de FIFA. Uf, eres el presidente, han tomado los italianos ahí, está Rossetti, está Boussaka, que es suizo, pero italiano, están bastante instructores todos de nacionalidad italiana, ¿no? A ver, Arturo, preguntarte temas de los que, ¿cómo viste a la selección nacional en el pasado mundial? ¿Y cómo has visto desde tu perspectiva, ahora fuera ya del fútbol, después de que saliste de la Comisión de Arbitraje, del mal papel de la selección, después lo que está pasando en la federación, la ya probable renuncia del presidente de la federación, este, los dueños, es evidente, porque lo estamos viendo, que no se están poniendo de acuerdo, que hay grupos. ¿Qué piensas de todo lo que está pasando en la actualidad del fútbol mexicano? Bueno, yo pienso que las crisis, como bien se dice en algunas culturas milenarias, son oportunidades, ¿no? Entonces, creo que nadie puede tapar el sol con un dedo de que la selección mexicana fracasó en el mundial, ¿no? Pero ese fracaso yo creía o pensaba que iba a ser una sacudida para que los propios dueños de la pelota, de los clubes, del fútbol mexicano, de alguna manera se tomaran cárcel en el asunto y tomaran decisiones, en primer lugar, de unidad. En segundo lugar, muy claras de planeación estratégica a corto, mediano y largo plazo. Y lo que he visto es la misma rebatinga de siempre, ¿no? Dicho con todo respeto, son gente brillante, todos ellos son gente brillante porque lo demuestra su vida particular, lo demuestra su vida empresarial. Pero yo no sé qué tiene el fútbol o ya las rivalidades tan tan enconadas que ya son visiones irreductibles, visiones irreconciliables, en las cuales hoy lo que vemos son grupos que quizás siempre ha habido, pero hoy están declaradamente en contra, ¿no? Entonces, bueno, me parece que la esperada sacudida o esperada por mí sacudida del fútbol mexicano no se va a dar. Si no se dio al mes, a los dos meses del fracaso con la herida todavía supurando y fresca, no se va a dar. Entonces vamos a seguir seguramente viendo Pán con lo mismo, con la ventaja de que no vamos a jugar en la eliminatoria, de que no va a haber problemas, de que perdiste con Jamaica o ya te echó afuera, pero los compromisos que vienen y la preparación para un mundial donde eres de alguna manera local, me parece que tenía que tomarse mucho más en serio de como siento yo lo están tomando. ¿Ventaja? Más bien desventaja, Arturo. No jugar la eliminatoria es una desventaja. Ventaja porque ya estás calificado por ser sede y por ser anfitrión, pero desventaja porque no tienes actividad, ¿no? Bueno, contra quién vas a ir a la Copa América que ahorita, gracias a Dios, si es que vamos... Es que ahí es donde tendrías que... vuelvo al tema estratégico, o sea, tendrías que encontrar la forma con los calendarios tan apretados de buscar rivales que de alguna manera sean mejores que los que tendrías que enfrentar por obligación, ¿no? Y la otra es que el tema mediático no te va a traer como los atrapazos, como suele pasar en la eliminatoria. Que si vas a Jamaica empataste, vas a Panamá empataste, viene Costa Rica, se te encierra en el Azteca y no le puedes ganar y bueno, al día siguiente fuera Bricio o fuera Peláez o fuera Coca o fuera el que, como quieras que se llame, o fuera Bielsa o fuera Dios Padre, ¿no? El que sea, ¿no? El bien querido y el mal querido. De un día a otro. O el mal amado. De un resultado a otro, ¿no? Sí, el desgaste que hay. Y en lo físico, porque ayer, de broma, mencionamos en un programa, este, hay que ver a Coca bien ahorita porque todavía no está bien, todavía no tiene ojera. Espérate tres años de aquí al Mundial y va a envejecer. Y mira que algunos, y hemos tenido algunos toreros, ¿no? Este hora, yo respeto, el mismo Javier Aguirre, al que respiro y respeto, que sabía torear y aún así el deterioro físico, el deterioro, aparte del transcurso del tiempo, se nota en esa presión que es, pues es la máxima tribuna, así como hay un presidente de la República que es la máxima tribuna, pues hay un tribunal nacional que es la máxima tribuna deportiva de este país, mientras el fútbol sea el deporte que más se ve y más se practica en México. A ver, Arturo, ¿cuándo empezaste como presidente de la Comisión de Arbitraje? Yo llegué a la, fui nombrado el 17 de junio de 1917, de 2017. De 2017, entonces, estando yo en mi gestión de directivo, que ha sido del 2011 al 2022, finales del 2022, pues toda tu gestión como presidente de la Comisión de Arbitraje la viví siendo directivo. Así es. Y vamos a platicar de lo que es ser presidente de la Comisión de Arbitraje o directivo, es prácticamente lo mismo, es un nerviosismo permanente, es decisiones, es equivocaciones, aciertos, porque se equivoca el que toma decisiones. Así es, claro. El que está en su casa tranquilo, con las patas arriba, echándose un cafecito, ese no se va a equivocar. Luego hay que estar del otro lado, ¿no? Por eso, siempre que me toca la responsabilidad de tener un micrófono, Arturo, soy muy puntual en eso. Que a lo mejor aquí, pues con el, no me voy a equivocar, pero estando del otro lado. ¿Estás de acuerdo en esto que estamos opinando? Por supuesto. Decía mi abuela, el que lava platos rompe uno. No hay forma, o sea, no hay forma. No hay forma de que no pase, ¿verdad? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? No, mira, fue una experiencia luminosa, maravillosa, espectacular. Yo lo deseaba de alguna manera, porque había la leyenda urbana de que me lo habían ofrecido muchas veces. Mentira. A mí jamás nadie me dijo, oye, ¿quieres ser presidente de la comisión? Cuando me lo dijeron, lo platiqué con mi familia, tú sabes que mi familia cuenta muchísimo para mí. Y me dijo, y sé la mi esposa, mira, te vas a arrepentir más si dices que no, que sí, es que sí. Y lo acepté, lo tomé con toda la seriedad, con toda la responsabilidad. Y después de cinco años, igual, con errores, con aciertos, con tropezones, con aprendizajes, a veces, te digo, luminosos, a veces dolorosos, viendo la condición humana también muy de cerca, más de cerca que cuando era yo árbitro, porque acá tenías que tener diálogos con árbitros, con mujeres árbitros, con directivos, con dueños, con prensa, todo eso, y te das cuenta de muchas cosas, para bien y para mal. Ahora, yo tenía tres objetivos muy claros cuando yo llegué. El primero, poner orden, porque veníamos de un paro arbitral donde había un grupo de árbitros que prácticamente mandaban. La segunda, el VAR, la implementación del VAR, que era urgente. Y la tercera, dejar una camada de árbitros que no son los hábitos yo, van a ser los hábitos en diez años. Y creo que los tres objetivos... Agrégale la cuarta, ¿no? ¿Cuál tú? La pandemia. Bueno. Que es un cambio... Pero lo de la pandemia no estaba en... Ahora sí que no estaba en mis planes, ¿no? Esos eran los tres pilares o las tres columnas de mi gestión, que yo veía en mi gestión. Lo de la pandemia, pues nos pegó a todos. A todos de diferentes formas. De manera brutal, y el que diga que no, es un mentiroso. O sea, en todo sentido, personal, físico, económico... A ver, es que... ¿Cómo entrenaban los árbitros? O sea, ¿cómo afectó la pandemia allá? Yo te puedo decir acá, pues, estar en una computadora, viendo a cada quien en su casa, entrenando, con un preparador físico en su casa, entrenando, poniendo ejercicios a los que estaban... Afectó terriblemente. ¿Cómo afectó? Afectó terriblemente. Es un tema... Sobre todo, fíjate, afectó... A los estrellas, a los de Primera División, no les afectó tanto porque ellos, además de que saben sus responsabilidades, igual me encontré a dos o tres baquetones que nada más con preparador, con pandemia o sin pandemia, no iban a entrenar, o no entrenaban a fondo. Sí, 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 de acuerdo. Porque yo siempre decía, yo no quiero tu presencia física. Quiero tu presencia mental en el entrenamiento. Porque la única forma de mejorar es practicando, entrenando, especializando. Pero la mayoría son muy responsables y también lo vimos. La bronca era con los chavos, con las chavas, ¿no? Entonces ahí incluso hubo un tema que la gente no sabe y nunca se dio a conocer, pero por ejemplo los hábitos... Hicimos una bolsa para repartir, porque no... La vez que no hubo trabajo, ¿verdad? Y los hábitos de Primera División y de Expansión donaron su parte para que ese dinero que estaba destinado a la convención que hacemos cada año, que no se usó pero ya estaba etiquetado, se repartiera entre los jóvenes, ¿no? Y eso fue un acto de solidaridad que yo hubiera querido que se cacaraqueara. Decidieron que no, pero el grupo se unió, se hizo más compacto precisamente como puede pasar. Ante las desgracias sale, no nomás la pandemia, ante las desgracias sale lo mejor y lo peor del ser humano. En este caso creo que fue muy positivo. Sí, y este... Me identifico mucho contigo y lo hemos platicado este tema, este... Primero por tu honestidad, porque creo que en ese sentido somos iguales, y por tu familia, los valores de tu familia, tu esposa, tu matrimonio, tus hijos. Y ahí creo que tenemos mucha identificación y eso es muy importante, porque cuando estás bien en casa, seguramente vas a hacer la chamba y te dedicas a ello, que es lo que más te gusta, ¿no? El que está bien de fuerza adentro, generalmente puede estar bien de fuerza fuerte. Sí, entonces, este... Y sé que tu trabajo siempre fue con... Y por eso, Arturo, porque debo decirles a todos, amigos, que estando en un equipo de fútbol, es Arturo, Bricio, me marcaron esto, ¿cómo es posible? Y ahí vas a la comisión y te ponen las jugadas y discutes y todo. Pero finalmente, Arturo, y te lo quiero confesar yo también públicamente, sabiendo quién eres y la relación y el conocimiento que tenemos uno del otro, pues yo me iba tranquilo. Cuando tú me explicabas por esto, por esto, por esto, yo decía, me lo está diciendo una persona, una persona honesta, 100% en la cual yo creo. Claro, eso dicho. Entonces, pues te vas molesto, enojado, porque pues tú pensabas, pero realmente te das cuenta que las cosas son... Desaforado, no sé si me estoy explicando, ¿no? Mira, el tema fundamental del arbitraje es que no hay forma, no hay forma de que no haya un error, y un error definitivo en los partidos, ¿no? ¿Cuál es la función de los instructores y de la comisión de arbitraje? Intentar que ese error que se va a presentar no defina partidos, ¿no? No defina campeonatos. De pronto ha sucedido históricamente en el mundo que ha habido jugadas que definen partidos. Hoy el VAR ayuda, ayuda mucho, pero no abate el error. O sea, yo le decía una vez a unos dueños, ustedes creen que compraron perfección. No, compraron justicia deportiva, en el mejor de los casos, pero se va a seguir presentando el error. Ahora, ¿qué pasa? Que hay jugadas que son indefendibles, hay jugadas que son discutibles, y hay jugadas en que yo puedo demostrarle a mi interlocutor que no tiene razón. Pero tienes que tener mucha capacidad y sobre todo mucha humildad, mucha autocrítica, para poderlo hacer, ¿no? Y quiero aquí tocar un tema rapidito. Ese ejercicio que hicimos de que yo saliera a decir la decisión arbitral correcta, a mí me pareció un ejercicio de apertura ante la crítica, ¿no? Sí, que no existía. Yo decía, bueno, la comisión de arbitraje piensa esto. Ahora, tu señor fulanito, tu señor perenganito, pues vamos a enriquecer el debate, ¿no? Pero no lo supe cerrar, y lo reconozco, no lo supe cerrar, y se volvió un pitorreo. Porque entonces ya era la mañanera del lunes. ¿A qué te refieres con no lo supe cerrar? ¿Qué? ¿Qué faltó? Bueno, esa, a lo mejor era haber invitado a los especialistas, a lo mejor tener una cercanía mayor con los críticos, con los propios directivos, para poder cerrar eso y no lo cerré. Y creo que esa es una asignatura pendiente. Tan es así que ya se quitó. O sea, tan es así que no dio resultado, que se quitó, y me parece que hicieron bien en quitarlo, si no le encontraban el modo para hacerlo mejor, ¿no? A ver, Arturo, ¿es lo mismo una llamada de Ricardo Peláez, director deportivo, empleado, que de un Alejandro Ilarragorri, que de un Jesús Martínez, que de un Jorge Han, que son los dueños que están involucrados? ¿Por qué hay otros dueños que no están tan involucrados? ¿Es lo mismo que te hable el dueño a que te hable el empleado, con toda sinceridad, o pesa más? Porque luego eso sí duele, ¿no? Es que como yo lo dije muchas veces, te estoy hablando yo, ¿será lo mismo que te hable el dueño? En mi caso, te lo puedo decir abiertamente, pesaba lo mismo, para mí, por una razón muy sencilla. Yo desde que llegué tenía mi renuncia en el cajón. O sea, yo no llegué a cuidar el puesto, yo no llegué a calentar la silla, yo no llegué a vivir del salario, yo no llegué a pedir prerrogativas. Es más, digo, está de más decirlo, no necesito someterlo al testimonio de nadie. En mi oficina no había nada mío. Yo llegaba con mi portafolio, me iba con mi portafolio. No colgué un cuadro. Un día que fueron mis hijas, papá, ¿por qué no cuelgas su título aquí? Que vean que eres abogado. No, el día que me vaya, no me quiero ir como en las películas con mi caja. No, no, yo me voy con mi portafolio y los chones que traigo, pues estos mal. Entonces, en ese sentido sí. Ahora, debo decir también, muchos dueños no hablaban conmigo. Pues hablaban con el presidente. Ah, pues es que... Ah, pues me estás contestando. Esa es una gran respuesta. No, no, claro. Llegaron a hablar conmigo, por supuesto. No tuviera de repente algún rozón con un par de... Pero al final, rozones que te daban, se apagó el radio y adelante. Pero normalmente el dueño, pues tampoco habla con este... Pues qué poca. No, bueno, pues este... Me molesta también a mí porque yo hablo con mi par, digamos. En cualquier negocio, en cualquier actividad de la vida, hay perros flacos y perros gordos. Sí, sí, sí. Y yo, pues, si era perro flaco. Ahí te va el tema bomba del último año, con el tema del Atlas. Y no lo digo yo, Arturo, porque es un tema que anda entre jugadores, entre directivos, entre entrenadores, aficionados, por supuesto. El tema del Atlas. Hubo una junta en Estados Unidos, donde fuimos muchos directores deportivos. Se jugaba a la Lix Coop o algún tema y aprovecharon para hacer una junta ahí de... Y presentan al señor Achundia como presidente de la comisión de arbitraje. Y estaban Íñigo Riestra y estaba el presidente del Atlas también, que son hermanos. Y ahí mismo, en esa junta, surgió, salió el tema y jajaja, entre risas y no risas. Y trataron de aclararlo de alguna forma, ¿no? Hubo una entrada sobre Dineno, si mal no recuerdo, brutal. ¿Hace un rato calificaste las faltas? ¿Cómo dijiste hace un rato? Que la FIFA, de pronto, no necesariamente lo plasma en la regla, pero sí pone algunas directrices. Por ejemplo, en el juego peligroso de antes, que ahora es expulsión, de la parte dura contra la parte blanda. En fin, ¿no? De esa jugada específicamente, y todo lo que se dice, Arturo, aquí te tocó vivirlo desde adentro, debe ser difícil. Y vuelvo al mismo tema de honestidad, de responsabilidad, que yo percibo ante ti, ¿no? ¿Qué pasó en ese tema? ¿Qué piensas? ¿Qué sucedió? Y esa jugada específicamente, y otras que fueron muy polémicas, ¿no? Bueno, mira, debo decirte en primer lugar que el famoso conflicto de intereses, si es que existió entre el presidente de un club y el secretario general, a nosotros no nos pegó. O sea, yo te puedo decir, y te lo digo abiertamente, jamás a mí me cambiaron la designación. Jamás. Yo, por cortesía... Ah, a ver, es muy importante. La designación arbitral la hace el presidente de la comisión. La hace el comité de arbitraje, claro, la hace el comité de arbitraje, con base en calificaciones, en actuaciones, en personalidades, en entorno. Pero al final el voto de calidad lo tengo yo. En situaciones vividas también, o sea, a ver qué pasó con este equipo, mejor como a este. Claro, alguna vez me decían, es que hay un veto de Guadalajara contra Santander, de Tigres contra Santander. No, hay un veto mío contra Santander, en el buen sentido de decir, tengo que cuidar a mi árbitro. Claro. ¿A qué lo mando al Volcán? A que me lo maten. Sí, sí, sí. O sea, por favor. Entonces, con base en eso... Tendrá que arbitrarle algún día, pero no ahorita, ¿no? Ok. Con base en eso, nunca te hablaron para decir, no, este sí, este no. Jamás, jamás. Y, lógicamente, yo por cortesía, por un tema profesional de equipo y de respeto, ya las designaciones hechas a la rama y al secretario general se las pasaba, pero ya palomeadas, ya por mí. Y se acababa la fiesta. Y nunca te dijeron, oye, muevele nada. Alguna vez, por ejemplo, un buen amigo, Víctor Guevara, que tenía muchos años, me iba a decir, oye, hijo, ¿estás seguro que perenganito? Estoy seguro. Oye, están debutando mucho con tales de equipo. Puede ser, pero déjame ver. Pero nunca me cambió una designación, ni yo lo hubiera permitido. Por supuesto. No, jamás. Eso por un lado. Ahora, hubo jugadas muy puntuales con el Atlas. Por ejemplo, hay una donde decían que era increíble el penal que habían marcado. No, no, no tenía nada increíble. El jugador, cuando va a patear, el jugador de Monterrey mete la pierna, y esa pierna le impide, le impide disparar. Es penal. Con el VAR es penal. No, pero bueno. La jugada de dinero. Fue una jugada de esas desafortunadas, de esas jugadas que no quieres que le pasen a ningún árbitro. Porque efectivamente es una jugada en la cual el jugador de Atlas, Santa María o Santa María, no me acuerdo, sí, efectivamente, brinca con el brazo arriba. Después de mil tomas vemos que efectivamente hay un contacto con el rostro de dinero. Bueno, no vemos la mecánica corporal de hacer un codazo, pero sí hay un contacto con el choque. Y además viene lo aparatoso del... Sí, el sangrado y todo lo que implica. Es una jugada que si se marcó penal o no, da para los dos lados. Desgraciadamente ya venía la dinámica de toda esa guerra, que aparentemente se estaba buscando de una manera que el Atlas fuera campeón. Lo cual yo por supuesto que niego. Ahora, que sí hay una mancha en esa coronación sobre todo del Atlas, que después se corona. No, yo lo diría, es el primer torneo. El primer torneo. No, no, no pasó nada, pero hubo esa mancha. Ahora, yo fui después con Pumas, con los jugadores de Pumas. Y incluso después se filtró que yo había ido a decir, a reconocer que era penal. Yo fue, es totalmente falso. Sí, como ibas a los equipos, nos visitabas. Fue una experiencia muy desagradable, porque sobre todo algunos de ellos se portaron de una manera grosera, majadera, poco profesional y poco adulta. Sin embargo, aguantamos un par de horas hablando cosas muy importantes. Y cuando me preguntaron a mí, usted, ¿qué piensa? ¿Qué hubiera hecho? Digo, después de ver las evidencias televisivas, como yo veo el arbitraje, yo, Arturo Bricio, hubiera marcado penal. Sí, que es muy distinto decir que se iba a reconocer. Sí, sí, se equivocó el árbitro. Pienso que no. O sea, y en su momento salimos a decir, la decisión es correcta. Creo que ahí nos ganó un poquito el corazón también, ¿no? Pero bueno. Pero es parte de... Pero sí, el hecho de que se haya hecho una campaña para sacar a un equipo campeón, me parece que es tratar de ensuciar y de desprestigiar, no a una persona o a otra. A la industria. A la industria. A la industria. Por favor, todos mañana, pues que me avisen a ver. Y yo siempre preguntaba. Bueno, y los grandes dueños, los grandes señores del dinero en el fútbol, ¿se quedan tan tranquilos sabiendo que se puede hacer un equipo campeón así impunemente? ¿Sabes cuántas veces me han preguntado seguramente a ti también, en diferentes trincheras, por supuesto? Oye, arregla, llevo, jugué 15 años profesional del 85 al 2000 y llevo 20 y tan... Bueno, entre medios de comunicación y directivo hasta el 23. O sea, de 1985 al 23 ligado al fútbol, jamás Arturo, ni como futbolista ni nada, vi una... O me ofrecieron o me dijeron. Pero tú imagínate, yo lo que siempre les digo, ¿te acuerdas cuando estaba el tema... Y eso, gracias a Dios, ¿eh? El tema típico de CACS América. Yo les preguntaba... Ah, pues lo viví todo. Claro. Yo les decía, a ver, señores... La multipropiedad, se dejan ganar. A ver, señores, ustedes saben, primera cosa, ¿a cuánta gente habría que poner de acuerdo? Segunda cosa, los jugadores tienen una historia, tienen familia, tienen prestigio, tienen principios, o sea, se van a prestar, y yo siempre mataba a mis amigos o con tertulios cuando les decía, a ver, maestro, ¿tú te venderías? No, yo no. Entonces, ¿por qué piensas que los señores sí? La otra pregunta. ¿Tú te venderías? Yo sí. Ah, pues ya te entendí. Piensas que todos son como tú. Se acabó la fiesta. Te falta una más importante, Arturo. Y te la voy a decir. ¿Cómo nos sentiríamos en el Necaxa? O sea, primero lo escuchábamos, ¿no? Claro, las obras del América, porque yo estaba en América también. Luego me lesionó, cambió de entrenador. Voy al Necaxa, estuve 10 años. Te tocó, te tocó, te tocó a las dos. Y me toca vivir una época de estar peleando el descenso, mira, pum, 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 hasta llenar los estadios y ser casi tricampeones y campeones de Copa, de CONCACAF. Ganamos todo, el equipo de la década. El equipo de la década, claro. Escuchar. Revísate, por favor, revisen los números. Corrimos, creo que a tres técnicos con derrota. A Falcao, a un tal Secularaco, Mirko Yossi, conozco de goleadas del Necaxa de América, porque nos tocó una época brillante del Necaxa y una época no tan buena del América. Y la multipropiedad, y no puede ser. Y hoy, o sea, hoy que Televisa ya no la tenía y hay otras multipropiedades, hoy sí es diferente y todo va cambiando. Y así es, así es. Así es. Pero bueno, ahora yo defenderé siempre la honestidad del arbitraje mexicano, salvo el problema contrario. O sea, yo como les digo, en el mundo cuando hay amaños de partidos, aparece, brota todo. Todo sale. La caca flota. Todo, de todos lados. Pero no atañe a árbitros. Y cuando han estado involucrados los árbitros en Brasil, en Alemania, en Italia, en Italia, ¿dónde ha pasado? Se sabe, ahorita el broncón que traen en España con lo que yo he titulado lo negro de Negreira, ¿no? O sea, que le pagaban un millón y pico de euros por unas asesorías. Entonces, caray, dije, estoy en el más equivocado. No, no, no. Hay que hay tanto que comentar. Luego tenemos que pasar al tema de que nos tocó vivir. Hoy yo trabajo para TUDN, pero antes era Televisa Deportes. Y las historias que teníamos, Arturo, los viajes. Yo contaba aquel en Alemania, donde le pido la camioneta a Toño, y me dice, pero no dejaste la licencia. No importa, está aquí cerca el hotel. Del IBC al hotel me voy, llego, me estaciono, porque no había estacionamiento, acuérdate, en el hotel. Me acuerdo, me acuerdo. Más que en la calle, me estaciono, checo todo perfecto, pum, pum, listo. Las llaves, que no se me va a olvidar nada, porque Toño me confió la camioneta. O sea, abro la puerta del coche y paso un Mercedes y pega la puerta con el espejo del Mercedes, se para el señor adelante, se baja, recoge el asiento, un señor de traje vestido perfectamente canoso. ¿Qué hago? O sea, nos acaban de pagar los viáticos. ¿Qué hago, Dios mío? Recoge el espejo, se me deja venir el señor así. Saqué los viáticos, le puse el dinero, trae como mil euros. Así se los puse, agarró doscientos, me dio la mano y se fue a su coche y se fue. O sea, no cruzamos palabra. No, 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 bueno. Decíamos, no, pues a lo mejor te pasa en otro país, te roba la cartera, el celular, el espejo y la camioneta. Y la camioneta, sí, no, no, no. Pero de esas cuántas tenemos. Increíble. Bueno, y con el perro, con Javier, con Toño. Las pizzas de Toño en Alemania, ¿te acuerdas como los partidos, los programas? Sí, mis representaciones. Bueno, yo siempre he dicho que el ambiente que había en Televisa Deportes era muy bueno, muy sano, pero la piedra angular era Toño de Valdés. O sea, no había forma de tener una discusión, un mal día, un mal pleito con un cuate que siempre estaba de buen humor, ¿no? Es quizá una persona que, si te fijas, todo el mundo habla bien de él. Y es una persona que no se mete, no tiene complicaciones con nadie, no critica a nadie. Es un crack. Un tipo brillante, ¿no? Un tipo de 10 en todo sentido. De esas amistades que duran para toda la vida. Para toda la vida, para toda la vida, sí, sí, sí. No te puedes pelear con él ni queriendo. Oye, Arturo, de aquel fuera de lugar nomás del Necaxa, que hubiera sido el tricampeonato, ¿quién era el abanderado? El abanderado era un muchacho Francisco Sánchez Madrigal, que era guardia presidencial. Ah, pues con razón. Entonces, hay videos donde se ve el coche del presidente de la Madrid y él va de traje corriendo ahí, como Robocop junto al carro, ¿no? Era un atleta. La explicación que a mí me dieron en su momento, por qué iba él, que no era el mejor, no era de los mejores, con todo respeto lo digo. Pone en contexto primero, ¿no? Final, Santos-Necaxa, partido de vuelta en el viejo estadio de Santos, que era terrible jugar a las 3 de la tarde. Y un estadio que apretaba mucho, ¿no? Entonces, ya, vamos para el partido, ponen a este chico de asistente, que no era de los mejores, no estaba en el top 5. Y entonces, la explicación que luego me dieron fue que, ¿por qué él era guardia presidencial? Pues si había un problema, él me iba a defender, ¿no? Entonces, ni que fuera Rambo, ¿no? O sea, que se vienen 100 pelados y este los va a matar, digo. Pero bueno, el tema es, el partido fue un partido de un nivel técnico altísimo. Metiste un gol increíble. De esos que, si hubiera el premio Puska, se lo hubieran dado. Pero luego explico por qué. Este, un golazo. Y un partido cerrado, cerrado, cerrado. Pero, saltando muy poquito para el final del partido, viene un centro. Y yo veo al jugador de Santos, que era Jared Borghetti, remata y mete el gol. Yo lo veo muy adelantado. Entonces, inmediatamente viro al asistente. Y no había barro. Porque yo tuve la ventaja, desventaja, error, acierto, de siempre confiar en mis asistentes. Siempre confiar en ellos. Porque generalmente, en un 99% de los casos, casi siempre le atinaban. Entonces, el tipo corre, gol. Como las mujeres hoy, las que hay, las dos o tres chavas. No fallan una. No, no fallan una. Tienen una puntería de apaches. Qué bruto. Entonces, ya llegamos al medio campo, vienen las protestas lógicas. Ahí, por cierto, expulso al ratón Zárate, que insulta al asistente. Y bueno, termina el partido. Se corona el Santos. Llegamos a la caseta. Y el metiche que nunca falta. Llega un árbitro de ahí local. Y dice, vengo del camión de Italia Azteca. Clarito se ve a Borguet Quintar de atrás. Oh, bueno. Eduardo, mi hermano, era el cuarto. Ah, ¿sí? Entonces, ya, pues, besos y abrazos. Ja, ja, ja. Y nos bañamos todo el show. Llegamos a La Majada, aquel famoso restaurante de Torreón. Y lo primero que vemos es a toda la prensa nacional. Una pantalla gigante que se me hizo como la pantalla de la NASA. Y el gol en fuera de lugar. Madre mía, pues ya. Pues sí. Ya nos sentamos ahí todos apagados. Y el mismo metiche, le digo yo, ¿sabes qué va a ser de flojera? Viajar con el Necaxa, Manorita. No, no, dice el metiche. El Necaxa viene en un charter. Ah, pues qué padre. Llegamos al aeropuerto. Todo el Necaxa, no ya. Sí. Pero sí, ahora, ahora, ya hablando en serio. Tenemos la fiesta cerrada en el... Ya hablando en serio, la sensación de vergüenza que se siente... Es difícil. ...cuando tienes un error de esa magnitud, es indescriptible. Te persigue toda la vida. O sea, yo sé que decir esto no le va a devolver un campeonato, ni la prima, ni nada. Eso no lo habíamos planteado, eso no es un tema practicado. Pero fue realmente una obsesión muy desagradable. Había quien me decía, pero tú no eres el árbitro por eso. Porque al final, cuando vienen las loas y los aplausos, se los lleva el árbitro. No se los lleva el asistente. Entonces, el asistente se equivocó. Ese es un tema muy bueno. Pero fue terrible. Fue un golpe para mí en mi carrera personal, en mi sentimiento particular, el haberme equivocado en una final que cambió un campeonato. Hay otra jugada bien polémica tuya, en un Cruz Azul, ¿contra quién? La de Comiso. Que dices, tiran el penal y se acaba el juego. Ah, esa fue Cruz Azul-Pumas. Y tiran el penal. Pero nunca dije. A ver, ¿cómo estuvo eso? O sea, es igual, Man 0-0, Pumas calificaba. Pumas era el equipo simpático de aquella época. Que metían patadas como locos. Sí, sí, pero no, el chiquito este lateral. Eran chavitos. Israel López. Y mi carnal, Miguel España, salía con el empeine así, ¿no? Hinchado. Como repartía cada candela, ¿no? Entonces, hay una jugada al final donde el igual a Carrión derriba a Riloso, en el área. Yo, perdón el autoelogio, pero yo pintaba muy cerca de la jugada. Entonces, pintó el penal y, bueno, se vuelven locos. Entonces, ya con todo el protesterio y el tiempo, ahí lo que me faltó fue haber dicho, es que hay que tirarlo a tiempo terminado. Entonces, nunca lo digo. O sea, tiran el penal y en cuanto el portero la desvíe o... Pero tienes que avisarlo. Sí. Se acaba el partido. Se acaba el partido. Y le rebota. Yo no lo avisé. Entonces, tiran el penal, lo rebota, lo para a Campos. Y el toque Castañeda. Y Lupe Castañeda llega, pum, y mete el gol. Y ya sacan y se acaba el partido. Lo que hubiera sido así una gloria arbitral, hubiera sido tirarlo a tiempo. Y también estaba Eduardo de Cuarto, que me extrañó después platicando que él no me hubiera dicho. Porque Eduardo era un especialista en todo el tema de la... Y además él estaba frío. Él de las reglas, ¿verdad? Es de las reglas. Y él estaba frío afuera. Digo, lo frío que puede estar en un partido. Él estaba de alguna forma afuera. Yo acá tenía a todo el Pumas y a todo el mundo encima. Pero sí hubiera sido una gran decisión arbitral. Digo, no necesariamente es un error porque no te obliga la regla. Pero hubiera sido una gran decisión arbitral haberlo jugado a tiempo terminado. Y hubiera sido ahí otro partido y otro desenlace, ¿verdad? Porque ahí Pumas hubiera calificado. Que después Cruz Azul juega la final contra ustedes y ahí ustedes les ganan. Sí, tú la pitaste. Yo la pité. Por supuesto, ganamos. Empatamos el primero a uno. Quién la pitó, no sé. Y tú pitaste el de vuelta. Que ganamos 2-0. Sí, sí, que les ponen un baile ahí. Ya no tocamos el tema nomás de lo de Zidane porque se quedó corto lo del cabezazo y ese tema. Porque te conté que nos pidió y nos fuimos con Pierre Ruiz y Colina y nos desviamos. Los mundiales, Arturo, pues es el techo de la carrera de un futbolista, ¿no? De un árbitro. De un futbolista también. Bueno, de quien quiera que se dedique al futbol, ir al mundial es un sueño largamente acariciado. Te toca el de 98. Yo estuve, fíjate, tuve la suerte de estar en el grupo del 86. Porque estaba recién nombrado árbitro internacional. Estabas muy joven. Tenía 30 años, estaba yo recién casado incluso. Yo me caso porque en esas fechas, porque el mundial yo no tengo problema, ¿no? Y entonces nos mete la FIFA por el trabajo del presidente de la Comisión de Arbitraje de México, don Javier Arriaga. Entra Antonio Irré Márquez de árbitro, Codesal y Urrea de asistentes. Y los otros cuatro, Lealza, Dorantes, Mendoza, Guillén y yo, entramos de cuartos oficiales. Entonces me toca convivir con todos los monstruos del arbitraje de aquella época. Fue una beca, un posgrado para mí. En 86. Incluso ayer murió Arpifilo, el que pitó la final. Sí, como lo brasileño. Yo lo conocí, platiqué con él, es brasileño. Tipazo. Luego a 90, Baco de Sal. Que ahí andábamos compitiendo, pero él va con todo merecimiento. Y le toca el tema de Argentina, Alemania, el penal. De la Argentina, Alemania. Muy polémico también. Muy polémico. Pero creo que bien marcado, ¿no? Mira, a él me preguntaban, si hubiera habido VAR, si usted hubiera sido el VAR, ¿qué hubiera hecho? Yo no lo llamo. Porque el VAR está para errores claros y obvios. Esa jugada es tan apretada que tenemos que ponerse la buena al árbitro. Y yo creo que lo marca bien. Y luego ya viene el 86. No, 86, 90, 94. Luego viene, o sea, perdón, desde 90, luego voy a los Olímpicos, a Barcelona, y voy a 94. Ahí me toca inaugurar el Mundial. La FIFA dice que soy el mejor árbitro del mundo. ¿Qué partido? Fue Bolivia-Argentina. Bolivia-Alemania, perdón. Bolivia, ahí expulsé al Diablo Echeverry. Luego me toca Brasil-Camerún. Y luego me toca Italia-Nigeria. O sea, yo le estaba pitando a los tres tricampeones hasta ese momento. Sí. Pero en ese Italia-Nigeria, no pude. No pude. ¿Cómo que no pude? No pude. No pude. Nunca me pude poner a la altura del partido. Eran patadas, reclamaciones. No había árbitro. Y llegando a Dallas, mi boleto y de regreso. ¿Cómo controlas un desmadre así? Porque es un desmadre. O sea, patadas y empiezas a expulsar. La realidad es que no pude. Y quedas mal también expulsando. La realidad es que nunca me pude poner al actual partido, Richard. Y me costó regresar, ¿eh? Y regresé cuando... ¿Dolido? Bueno, hicimos una pequeña cena en un departamentito que tenía yo. Tenía una muy buena habitación en el hotel. Y con mis amigos latinos ahí, cubitas y todo el show. Y todos, oye, ánimo. Y sí, sí. Ya se fueron todos. Yo volaba al día siguiente. Y entra la llamada de mi papá. Y me derrumbo, man. Tu papá fue árbitro. Claro, mi papá fue árbitro. Y empiezo a llorar como Magdalena. De no poder ni... Hasta con suspirito de que no podía parar de llorar. De la impotencia y de saber que no había otro responsable que yo. O sea, no había... ¿Y qué te dijo tu papá? ¿Para más de apoyo o de exigencia a las dos? No, de apoyo total. El viejo fue siempre de una pieza y conmigo, bueno. Pero en ese momento yo sabía que la responsabilidad era absolutamente mía. Y que no había quien echarle la culpa. Y lo único que era, era pensar esa disyuntiva si decía yo ahí muere. O buscaba una revancha en Francia, ¿no? Y llegó. Y bueno, después igual de mucha plática con la familia, de mucho sopesar las cosas. Dije, vamos por él. Vamos a por ello, ¿verdad? Y se dio afortunadamente la posibilidad de ir a Francia. Qué padre todo lo que nos cuentas. Porque parecería, bueno, pues el árbitro todavía no lo llamaron. Bueno, pues... Y hay una historia tan profunda atrás, o sea, de... Lo que nos estás contando. Tu papá fue árbitro. Sí. Y son árbitros tú y tu hermano por tu papá y por seguir la carrera. Claro, claro, claro. La verdad que está en nuestro ADN, ¿no? Yo te digo, yo disfruté mucho mi carrera de abogado. Pero mi pasión es el arbitraje, ¿no? Yo siempre lo he dicho y lo digo en serio, ¿no? Yo, si volvieran a ser, haría dos cosas iguales. Me caso con mi vieja y soy árbitro. Ahorita me cuentas del 98, pero sí quiero decir esto. Las cuatro mil veces que nos tocó estar viendo partidos juntos. Este, pues, estamos donde está la pelota, ¿no? Y de repente volteas a ver a Bricio y Bricio estaba así. Entonces, oye, si no estás viendo el partido. El abanderado no corre, este abanderado no está corriendo acá. Puta, pero por Dios, o sea, la jugada y algo, no, no, no. Y el abanderado, el otro abanderado, este no recorrió, se tropezó. Eso es increíble. Y me pasó también con algún colega tuyo en otro partido. Ya te fijaste que la diagonal, no, cabrón. Yo estoy viendo el fútbol y los goles y las jugadas. Claro, claro. Ven otra cosa, Arturo. Eso hay que decirlo. Es una pasión, es una pasión que... Que no se te va a quitar nunca, mientras vivas, el hecho de haber estado en la cancha y de haber estado en la posición más privilegiada que puede estar una persona, ¿no? Es estar en el centro de un terreno. Y luego, como comentarista, comentando. Y luego, como presidente de la Comisión de Arbitraje. O sea, son diferentes trincheras. Sí, claro. La mejor en la cancha, ¿no? Siempre me preguntan a mí. No, 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 la cancha. Esa adrenalina de que te dan la designación. El olor a vestidor, el hoyo en la panza. La salida cuando ruge el estadio. No, bueno. A ver, ¿hora 98, Arturo? Ah, 98. Yo llego a 98. Era de los pocos que repetíamos, cinco hábitos que repetíamos en Estados Unidos. Pero ahí sí llegué humildito, con mis orejas gachas, porque dije, aquí hay que acordarte que un partido, y murió la flor, y me dan el debut. Francia arranca en Marsella y me dan el debut de Francia en su estadio. En el estadio nuevecito, en San Luis. De nuevo, sí, claro. Y ahí juegan Arabia Saudita contra Francia. Va ganando Francia claramente 2-0, y de repente hay una jugada donde yo veo que algo se dice ahí, y Zidane le pega como un manotazo a un árabe. Y todavía le digo que se calme, y me hace así como diciendo, conmigo te metas. Está bien. Y en la siguiente jugada se embolan y lo pisa, el árabe lo pisa en la espalda, ¿no? Yo no veo que Zidane, sinceramente. Yo veo que hay un jugador ahí. Fuera jugada. Fuera. Y cuando saco la roja veo que Zidane. Entonces, fuera, fuera. Y entonces el tipo se me queda viendo como diciendo, a mí, pues a ti, fuera. Lo pisaste. Y se va. Llegamos al vestuario y me dice Alberto Tejada, un gran amigo mío peruano, que venía también de Estados Unidos, me dice, oye, de acá no se vio nada, mano. ¿De qué? De acá, de la banca, no se vio nada. Dije yo, madre mía. ¿Sí? ¿Qué hago? No más falta. Pero luego fuiste a revisar. No, llegamos al vestidor, igual, ahí sí, en pantalla gigante. Era 20 veces lo que yo vi. De ahí me dan otro partido, Inglaterra-Colombia, juegazo. Ahí no expulsé a nadie, pero porque no quise, porque los colombianos cuando ya perdían, empezaron a decirme de todo. No, da una patada, mano, porque por decirme no te voy a echar en un mundial. Y después me dan el Argentina-Holanda. Partidazo, el golazo de Berkham. Un trazo largo así y la prende cruzada, ¿no? No, primero, o sea, va corriendo. La para con la zurda, pasa a Ayala y la define de derecha al otro posto. Ese fue el gol del mundial. Ese partido tuvo el récord de más tiempo efectivo de juego en el mundial. ¿Te acuerdas cuánto fue? No me acuerdo, pero fue arriba de 50. Es que era mucho. La mejor calificación a un árbitro del mundial fue de ese partido. O sea, fue una cosa muy padre. Yo cada partido lo disfrutaba porque ya iba retirado. Yo había anunciado previamente que me retiraba. Entonces ahí de pronto se movió la colita de que a lo mejor pintaba yo la final. Yo sabía que si llegaba a Francia era imposible. Entiendo las cosas políticas, entiendo los temas. Y entonces ya me regreso del mundial. Ya retirado. Pero contento, satisfecho. Muy satisfecho. Y ya a seguir la vida, ¿no? A buscar otros proyectos que vencer a Dios siempre se han dado de manera positiva, ¿no? Qué curioso, ¿no? Porque esa experiencia la vi yo con otra problemática como futbolista contra Corea, contra Bélgica, contra Holanda y perder contra Alemania. Contra Alemania. ¿Ustedes están pendientes de eso? Porque yo no estoy pendiente de eso. Claro que estás viendo que va a pintar un árbitro mexicano el mundial. Sabíamos que eras tú, por supuesto. Sí, sí. Pero no traes ese chip. No, el árbitro está pendiente por varias razones. Primero como mexicano, como aficionado al fútbol. Claro. Es otra de las cosas. Hay árbitros que no son aficionados al fútbol. He escuchado jugadores que dicen, no, me pagan por jugar, pero no me gusta el fútbol. Uno de ellos era Batistuta. Sí. Creo que Carlos Vela lo dice también. Bueno, hay árbitros que no les gusta el fútbol. Son árbitros, ¿no? Yo en mi caso soy aficionado al fútbol desde que era un... O sea, lo veo, lo disfruto, me encanta. Incluso llegué a felicitar jugadores por un paradón, por un buen gol. En fin, o sea, este... Y cuando... Y la otra, porque vas compitiendo. De alguna manera indirecta, sabes que si tu equipo... Ahora este mundial no pasó, porque se quedaron todos. Sí, mientras más bien le vaya a tu equipo, menos posibilidades tienes tú de llegar a la... Exactamente. Entonces, no es que quieras que tu equipo pierda, pero sí estás al pendiente, ¿no? Es más, yo ese partido, me acuerdo que lo vi cortándome el cabello, porque... ¿De Alemania? El de ustedes es alemánico. Yo estaba en Francia donde me fui a cortar el cabello. Por cierto, barato, me costó un dineral, sí he sabido. Además, como me dejó el méndigo peluquero, le iba a decir, oiga... ¿Dijiste como siempre y te dejó para siempre? Sí, no, no. Como los peluqueros de aquí de México, uno me dijo, ¿cómo lo pelo callado? Y ahí me eché el partido, la de Luis, que queda mano a mano. Y luego los... Ya me quería ahí en la estética ver el partido. Pero bueno, así es, ¿no? Así es la cosa. Es que hay anécdotas, este... Al mismo tiempo que se está jugando el de Holanda, que es el tercer partido, se juega a la misma hora el Corea-Bélgica. Sí, sí, claro. Nosotros vamos perdiendo 2-0 el medio tiempo. Y llegamos al vestidor y pues la puente, tú dices, nos va a regañar. Y ya te acuerdas de la puente. Sí, sí, claro. Y nos sale con un verso muy bueno, muy motivador y nos dice, este es el escenario perfecto, lo que yo había planeado, para que de aquí le vamos a dar la vuelta. O sea, en vez de regañarnos, nos... Sí, sí, claro. Y salimos y le dimos la vuelta y nos empatamos sin saber el otro resultado. Nosotros pensamos que ahí ya iba a ganar uno y entonces teníamos que... Y gracias a Dios, por eso empatamos. Porque a lo mejor si nos dicen, van a 0-0 allá, podemos perder acá y pasamos. Son historias como de... Fue épico eso. Historias que te sirven como enseñanza a futuro, ¿no? Historias de vida, historias de vida, historias de vida. Ahora, habrá que los asimile de una manera y otros de otra, porque hay quien entra por acá y por acá. Pero hay gente que ese tipo de cosas te marcan, ¿no? Te marcan para siempre y hay de todos en todo momento, pues, quien absorbe más y otros no, ¿verdad? Pero creo que en nuestro caso, pues, todas esas vivencias te hicieron la estructura de lo que somos hoy, ¿no? La televisión la disfrutaste, la disfrutas. Mucho, mucho. Porque, aparte de que te la pasas bien, de que hablas de lo que sabes, transmites lo que sabes, este... Pues es un... Es una forma diferente, ¿no? De seguir... Además, te da una vigencia, porque yo te puedo decir, yo hoy doy conferencias o pláticas para jóvenes y los chavos se acuerdan del comentarista, no del árbitro. O sea, yo tengo que poner un video para que sepan lo que hice yo como árbitro. Claro. Yo estuve casi 20 años en la televisión. Entonces, la vigencia que logré de que digan, no, sí, si el árbitro o el árbitro te ven en la calle, es por la televisión, no por lo que hiciste en la cancha. ¿Y te gustaría regresar a la televisión o alguna trinchera relacionada a lo mismo? Me gustaría, me gustaría... Estoy haciendo... Estoy haciendo para reforma... Unas columnas. Este... Sí, muy interesante. Y de alguna manera, a lo mejor... Pero te digo, no es un tema que me obsesione en el sentido de volver, pero por supuesto que me encantaría, ¿no? O sea, el volver a transmitir el... Mira, sobre todo hay un tema que quiero tocar de rozón, el recuperar el respeto a la función arbitral. O sea, el respeto al humanizar el poder del árbitro. Es decir, porque hoy es... Eres malo, eres tonto, el bar no sirve. O sea, es una denostación constante y hablar, en mi opinión, y lo platicamos alguna vez hace muchos años tú y yo, no podemos hablar tanto del arbitraje. Este jueguito sigue llamando fútbol. Hay que hablar del fútbol. Mientras menos se hable del arbitraje es que pitó bien. O a lo mejor pitó mal, pero no podemos hablar todo el partido del árbitro. O sea, necesitamos hablar de fútbol, necesitamos retomar el tema del fútbol. El héroe de la cancha es el futbolista. En todo caso, el técnico, pero no el árbitro. Entonces, eso creo que tendríamos que recuperar. El respeto, aún en el error, el respeto a que no hay un árbitro que yo conozca, que se vista, se arregle, se ponga bonito y salga a regarla. De acuerdo, Arturo, el tema del bar, híjole, la gente, vete, vámonos con los aficionados, vamos al estadio, al estadio, ¡gol! La explosión máxima de alegría, mi equipo, lo fui a ver, pague una lana, la chela, el escudo, la familia, ¡gol! No, espérate. Ya no es lo mismo, ya no es lo mismo, espérate tantito, ¡chin, sí, no, no, no! ¡Chin, no, 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 no! ¡Gol! Pero ya es... Es un partidario escultural. Ahora, jugador, la dejo correr, el árbitro, porque ya el abanderado tarda también en levantarla hasta el final. Entonces, ¡gol! Y sale festejando, no, espérate tantito. Ya no es lo mismo. El mismo árbitro. ¡Chin! No habría equivocado, no, el abanderado, a ver, allá arriba, revisan. Cada quien desde su trinchera se ha hecho distinto, y nos tenemos que acomodar a eso. Pero, por otro lado, hay más justicia. ¿Cuál es tu opinión? No, no, es esa. O sea, el VAR se diseñó. Hay que recordar que durante años, mucha gente, ahí sí todo el mundo, el de fútbol, decía, ¿por qué el fútbol no? ¿Por qué el fútbol no tiene ayuda tecnológica? Ah, sí. Tenis, el americano, el vengo, ¿por qué el fútbol no? Sí. Llega la tecnología y entonces no nos gusta. Exacto. Ya estamos contras de todo. También, además que el VAR propende a la justicia deportiva, y la numerología, por lo menos en México, y en el mundial lo vimos, demuestra que en 9 de cada 10 casos, resuelve bien, ¿no? Ahora, es un tema cultural. En 10 años, nuestros hijos, tu nieto, va a ver el fútbol así. Ya no le va a extrañar lo del VAR. Sí, cierto. Y además la tecnología, bueno, espérate. Sí, nosotros que traemos las dos. Las dos, ¿no? Entonces comparamos los niños que ya ahorita traen con VAR. Y además la otra, que cada vez, lo vimos en el mundial, la tecnología del mundial no la tiene México, no la tiene ningún país, pero imagínate el próximo mundial. Ya el balón con chip, las rayas que cruzan del cuerpo, la raya del fuera de juego, pues al rato, o sea, ya se van a acostumbrar a ver el partido con tecnología. Ese es un gran apunte. ¿No? Ese es un gran apunte. Me parece maravilloso. Es, nosotros tenemos las dos cosas y comparamos. Así es. Los nuevos chavos ya se van con esto, que es lo que conocieron. Tienes toda la razón del mundo. A nosotros los que nos tocó hablar con teléfono público. Ya me cayó el 20. ¿Es eso de cayó el 20, papá? No, porque tengo que explicarle a mis hijos que era cuando hablaba. Cuando entraba la llamada, que aclan, caía el 20 y ya podías hablar. Bueno, abuelita, ¿no? Hoy los chavos no saben lo que es eso, ¿no? Este, digo. Sí. A nosotros nos ha tocado una vida maravillosa en ese sentido. Padrísimo. Tecnológicos, ¿no? Padrísimo, te juro que lo he platicado con mis hijos. No cambio mi infancia, mi momento, todo lo que vi. El fútbol, mi carrera futbolística, esa época, la época que me tocó fue maravillosa. No la cambio. No, no. No la cambio. Hoy estoy conociendo otra, este, con otra tecnología de los teléfonos. Todos somos jueces. Todo, todo, todo. Y nos tenemos que adaptar. No es que esté mal o bien. Hay que adaptarnos a esas situaciones. Así de sencillo, así de sencillo. ¿Estás de acuerdo? Totalmente, totalmente de acuerdo. El otro día me habló, por cierto, Carlos Hermosillo. Estábamos recordando viejas historias y anécdotas. Y hay una de él, Arturo, que te quiero preguntar, porque tú pitaste esa final, la de León Cruz Azul, con comiso, la patada en la cara, todo ese rollo. ¿Qué pasó ese día? Porque me habías contado que eso se dio contigo. Olvídate ya la jugada y todo. ¿Qué pasó contigo en ese estadio? Bueno, ya una vez que marcamos el penal. ¿Qué era? ¿No era? ¿Súper penal? Es que son dos, es una jugada en dos partes, ¿no? Primero, el caballazo que le pone comiso a Carlos, que lo tumba. Eso es lo que yo marco. Y después, cuando Palencia me grita o me reclama, yo giro y le digo, está marcado. Y en ese momento es cuando le da la patada. La patada. Y yo no la veo. Entonces ya, ya estamos ahí, el reclamadero. No hubo un insulto de nadie. O sea, si es que hay un exaltamiento, que el comiso decía, lo voy a atajar, lo voy a atajar. Pues ya lo va a atajar el señor, ya pienso que lo ataje, ¿verdad? Ya lo que quería era que se tirara el penal. Ya medio mal parchan a Carlos, lo tira, lo mete y entonces yo troto, no corro, pero troto hacia el medio campo buscando evitar un enfrentamiento con comiso. Pero comiso viene, me empieza a aplaudir aquí, pasaba el airecito de los guantes y tenemos ahí un diálogo fuerte, ¿no? Total, ya. Ahora, logramos llegar al vestuario. Tú conoces el Estadio de León. Perfectamente. O sea, el vestuario del árbitro es una trampa porque no tiene más que la puertita por la que entras, no tiene más nada y la escalera da, digamos, a la calle. Sí, totalmente. Entonces, la gente estaba tan exaltada que aventaba las cervezas, las aventaba por las ventanitas de arriba, entraban las cervezas, se estrellaban contra la pared. Y éramos la cuarteta arbitral, el visor. ¿Y cuánto mide el...? Es una casetita así. Y Arturo Ángeles, que tú conoces, un árbitro de Estados Unidos, que había ido al partido y perdió el vuelo. Entonces, no, él nomás llegó al relajo, nomás llegó al tiempo extra y al despelote, ¿no? Entonces, llega el inspector de autoridad, un señor grandote, me dice, nunca he odiado a nadie como lo odio a usted en este momento, pero lo voy a sacar con vida. Muchas gracias. ¿El inspector de autoridad te dijo eso? Eso lo dijo. Un tipo grandote. No sé si era el inspector de autoridad o el de la policía. ¿El inspector de autoridad depende de...? Del municipio. A donde se pita el partido, o sea... Era un tipo grandazo, se portó de 10, pero así me dijo. Nunca lo he dado a nadie como lo odio a usted ahorita. Entonces, ya, después ya, ¿qué quiere un celular? Yo no tenía celular, estamos hablando del 97. Entonces, ya me juzgué un celular, hablé primero con mi esposa, luego con mi padre y luego con Codesal. Y ahí me tranquilizaron, que había estado bien las decisiones. Yo seguía sin saber lo de la patada, ¿no? Entonces, ya nos traen al rato unas galletitas con atún, que yo no me quise comer, nos fueron a envenenar con lo del odio. Ya al rato, ¿qué más quiere? Pues si no es mucha molestia, unas chelas, ¿no? Ya nos trajeron un six ahí de modelo y empezaron a pasar las horas, man. Y la gente seguía, pero, 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 exaltadísima. Entonces, el partido fue a las doce. A las doce. Esto habrá sido como dos y media, cuarto para las tres. Y empieza a oscurecer. Nuestro vuelve a las diez de la noche. Entonces, le digo al mismo señor Grandote, le digo, oiga, con todo respeto, yo creo que a nadie le conviene que nos quedemos en León. O sea, ¿qué van a hacer con nosotros? No, no, estamos en la estrategia que nos quedan. Bueno, ya de noche, como ocho y media, ocho cuarenta y cinco, nos quitan los sacos y las maletas y nos dan unas chamarras de León. Y salimos por la cancha, para el otro lado. En una suburbana trepan a toda la tripulación, menos a mí, y ahí me suben a otra camioneta. Y yo decía, bueno, está padre. Pero ¿y por qué yo solo? A lo mejor me van a llevar para otro lado. Pero bueno, ya, ya, este, eran casi las nueve de la noche cuando nos sacan ya con las camionetas, y ahí sí ya, al aeropuerto. Increíble. Y ya cuando íbamos al aeropuerto, pues ya ahí era otro universo, porque ahí estaba la gente de Cruz Azul, y ya éramos ahí, este... O sea, ¿qué sería? El partido fue a las doce y llegaste a México a las una de la mañana. Sí, sí, llegamos, llegamos. Yo a Cuernavaca debería haber llegado a la una de la mañana, efectivamente, ¿no? Además, molidos con el tema emocional y todo aquello. Pero fue un buen arbitraje en general, ¿verdad? O sea, de lo que pasó fue bien. Creo yo que fue un partido extraordinario con un muy buen arbitraje. Digo, perdón por la inmodestia, pero sí fue. Porque, digo, pasó hace muchos años, pero todos se quedan con el patadón de comiso. Y la leyenda urbana de que no lo eché porque no quise y que le dije que te vas a quedar aquí. No, no, no fue así. O sea, si lo he visto, lo he hecho y ya... Es que finalmente así es el fútbol y más en la del árbitro, ¿no? No, esta que falló, esta que a lo mejor no vi, esta que... Pero ¿cuántas pitaste bien? Esas no te las cuentan. A Miguel Marina hay que recordarlo con el gol que se metió. Así pasa, lamentablemente. Déjame contarte una que... Digo, a lo mejor no la ponen. Eduardo, mi hermano de chiquillo, se usaba los plates afuera del Don Bosco. Este a... Del colegio. Del colegio, a la salida. Entonces se pelea Eduardo a la salida y... ¿Te pones de acuerdo desde el recreo? Desde el recreo. Nos vemos a la salida. Y se hacía la bolita. Y se hacía la bolita, exactamente. Entonces ya llegamos a casa... Eduardo ya con un ojo cerrado, mole en la nariz, el labio también de este lado. Y entonces llegamos a casa de mis abuelos que nos adoraban. Entonces le dice, le dice mi abuelito, ¿qué te pasó, Lalo? Y mi abuelo era así muy seco y le dice, Eduardo, es que me pelea la salida, abuelo. ¿Y cómo te fue? Y entonces me empieza a narrar. Dice, vamos, abuelo, que se viene y pa, que lo agarro. Y que se viene y pa, que lo pateo. Y que se viene y pa, que... Y dice mi abuelo, ¿y todo eso? Ah, dice, eso que los cuente él. Yo cuento los que doy, no los que recibo. Así es la misma que nadie va a contar las buenas. ¿Y vienen a contar los malos? En la cosa se vienen a mis abuelos, en Cholula 52. Cholula, nosotros estábamos de Matlán, nos estábamos a unas cuatro o cinco calles, muy cerca. Nosotros vivimos en el sur de la ciudad, en Xotepingo. Pero nos la vivíamos en casa de mis abuelos. Que vienen en Cholula. En Cholula 52. Son Ensenada, Cholula. Sí, sí. Ahí entre Campeche y creo que Saltillo. Sí, sí, ubicó perfectamente. Sí, en la Colonia Condesa. Oye, Arturo, y vamos a hablar de cinco momentos importantes. Elegí, tú tenías algún equipo de niño, obviamente. En algún día me lo confesaste, pero quiero que me digas a ver si es cierto. A ver si estoy en lo correcto. ¿A qué equipo le ibas de niño? A los Pumas. ¿A los Pumas? ¿Por qué? ¿Por tu papá? ¿Por herencia o por logros? No, no, porque me gustaba el equipo. Era un equipo pintoresco. ¿Qué jugadores había en esa época? Bueno, en esa época estaba Bermúdez, Giavarón, Zanabria, El Bonini, Sobuca García, Cabalceta. No había llegado todavía Spencer y Caviño, en fin. Y después mi padre es gerente de los Pumas. Cuando se retira del fútbol, mi papá de árbitro lo contrata a Pumas como gerente. Y él va y trae de la mano prácticamente a Caviño y Spencer. Yo había jugado en un equipo que se llamaba Reserva Especial. Que era el siguiente escalón de la Reserva Profesional. Sí, sí, sí. Entonces ahí conocí a Hugo Sánchez, conocí a Chucho Ramírez, a varios jugadores. Y obviamente al primer equipo, ¿no? ¿Estaba JJ? No, no había llegado todavía. ¿Para no? Eso fue después. Qué buen jugador también, ¿no? Y después yo estudio en la UNAM. Soy egresado de la Facultad de Derecho. Entonces todo eso hace que mi equipo fuera Pumas. Y siempre se empate con Pumas. Oye, Arturo, a ver, equipo, entonces Pumas, ¿algún jugador que has dicho, digo, pitaste mundiales seguramente, alguno estrella mundial, pero que has dicho, qué bárbaro, qué jugador, con el que te identificabas, tu ídolo de niño quizá, no sé. Bueno, de ídolo, pues, lógicamente en la época que nosotros crecimos era Enrique Borja. Era difícil no idolatar a Enrique porque era el goleador de la selección, en fin. Lo conocimos además en algún momento, ¿no? Jugadores difíciles, yo quiero decirlo con todo respeto y con toda puntualidad. Un jugador quizá de lo mejor que vi en la cancha y con una gran personalidad y muy difícil para el árbitro, Hugo Sánchez. Hugo era muy complicado porque además sabía exactamente el límite, hasta dónde podía llegar, pero en la cancha era extraordinario como futbolista y lo que hizo como jugador fue inconmensurable. Caray, yo también conocí a Enrique Borja en una tienda que me dio mi papá, yo tenía cinco años, y luego fue mi presidente. Sí, claro, claro. O sea, y luego lo conocimos, yo también coincido, y lo dio Hugo Sánchez, de derecha, de izquierda, de cabeza, de tiro libre, de penal, de chilena, de goles de todo tipo. De todo tipo, de todo tipo. Extraordinario, rematador. Este, momento clave en tu carrera, los mundiales, o...? No, yo creo que el momento clave en mi carrera fue haber pitado la semifinal de la Olimpiada, fíjate, porque en esa época Samaranch y Avalanche estaban peleados. Samaranch del Comité Olímpico y de la FIFA. Y Avalanche de la FIFA, entonces estaban peleados, pero ya, no nomás como organizaciones, sino como a nivel personal. Entonces Avalanche no iba a ir a la final en el No Camp, este, pero fue a la semifinal que jugó España contra Gana, este, en Valencia. Y ese partido lo pité yo, con toda la plana mayor de la FIFA. Y me salió un partido de esos de ensueño, de esos donde... Todo perfecto. Todo, estaba mi padre en la tribuna, pero yo volaba y marcaba y bueno... ¿Y estaban los dos personajes en el estadio? No, 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 estaban nada más Avalanche. Nada más Avalanche. Porque Samaranch no iba donde iba Avalanche. ¿Eso fue semifinal o final? Semifinal. ¿Y luego en la final quién fue? Samaranch. Ah. Porque Samaranch premiaba. Sí. Entonces ese partido me pone, esto fue en el verano del 92, en octubre yo inauguro el intercambio intercontinental de la FIFA pitando en Wembley, Inglaterra, Noruega. Y ese partido me pone prácticamente en el Mundial. Por eso ese partido lo recuerdo. Momento clave. Como momento clave. El mejor gol, ching, ya sé cuál va a ser, pero dilo tú, borbador. El mejor gol que has visto. Podría poner uno tuyo. No, 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 no. No, la verdad. El de Verca, el de Verca. Ahorita que me dijiste. El de Verca. Ese gol. A ver, otra vez, cambio de juego. Es, es un, un, acaba yo de expulsar al Burrito Ortega. Sí. Los dejaba con diez paredes. Jugadorrazo. Los tiran un pase muy largo y, y Verca viene corriendo y la para con la, con la zurda. ¿No? Sí. Ese, ese control de balón hace que pase el defensor, lo deja con el balón picando y le, y la mete igual con, con, con. Qué golazo. Como de tres dedos al otro, al otro posto. Qué jugador. Hay un video que anda por ahí. Sí, no, extraordinario, extraordinario. Qué jugador. Y qué, qué, qué partido, ¿eh? Porque. Sí. Era, no, no merecía perder ninguno. Había mucho sol, ¿no? Hacía. Sí, 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 fue en Marsella. En Marsella. Hacía un calor del, del diablo. El momento más difícil en tu vida, Arturo. Mira, el momento más difícil de mi vida no fue en la cancha. Fue fuera de la cancha. Ya estaba yo, yo, yo retirado y una madrugada, de pronto nos hablan que, que si éramos papás de Arturo Bricio, dijimos que sí, que había tenido un choque, pido que me lo pasen. Mis señores, que el joven no puede hablar, va en una ambulancia. Y había tenido un accidente terrible, aparatosísimo, Arturo, iba muy rápido, no, no, no toma, no, no, no bebía, pero iba muy rápido. Y, y bueno, prácticamente de muerte, llegamos al, al hospital, estaba roto en una camilla, roto, textual, todo. Este, este, lo operan de la, de la cabeza, de la edema cerebral. Se echó un mes en terapia intensiva, una rehabilitación de un año, pero, vendece a Dios, quedó, sí, peor que nuevo. Y fue una experiencia brutal que nos hizo saber quiénes éramos como personas, quiénes eran sus amigos, ¿no? El poder inmenso de Dios, y, y este, y unirnos como familia de una manera muy, muy sólida. Sí, me tocó compartir contigo ese, ese momento en Televisa, precisamente, cuando estábamos ahí, ahí juntos, y, y sí, lo recuerdo, por supuesto, y me da mucho gusto que haya salido adelante, porque son, andamos por ahí con los hijos, ¿no? Sí, claro, claro. De mismas edades y todo. Y por último. Se estuvieron en España con tu hijo en una época. Sí, 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 por supuesto. Un tiempito. Este, aquí en Pizarro, nada más, Arturo, más o menos, más o menos, sí, los recorridos de los árbitros, porque han cambiado o no han cambiado. Sí, 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 ha cambiado mucho. Se hablamos mucho de las diagonales. Hay una banderado, hay otra banderado en diferentes zonas. Sí. Este, si está cerca el abanderado, me tengo que acercar y ir a la jugada o lejos, nomás que nos orientes un poquito para... Sí, cómo no. Para saber si quieres pasar, cómo se corre y si ha habido algún cambio en esa... Ha habido muchos cambios, ¿no? A ver. El asistente corre aquí y el asistente corre acá. Sí. ¿No? El asistente tiene como misión estar en línea con el penúltimo defensor, ¿no? El que esté más cerca de la portería. Penúltimo porque sea el portero. Porque sea el portero, ¿no? Sí. Bueno. El árbitro antaño corría de aquí a acá. Era un desgaste a veces innecesario, porque era un recorrido muy largo y a veces el juego se desempeñaba acá. Había la teoría de que el asistente debía de tener el control de aquí, pero el asistente es asistente, ¿no? Claro. Generalmente, además como una especialización actual desde el 92, pues no es un árbitro, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia fundamental moderna? El táctico del arbitraje moderno es la pelota. Si el balón está aquí, el árbitro debe de correr lo más cercano posible, siempre dejando un frente a su asistente. Claro. Y la otra, esta parte de la cancha, vamos a ponerla hipotéticamente, esto tiene que ser una zona de tránsito. El árbitro no debe de permanecer aquí nunca. Si la pelota viene por aquí, viene un avance, el árbitro debe pasar esto lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque el balón, este balón va a llegar aquí, va a llegar aquí, va a llegar aquí, de alguna manera. Entonces, no tiene sentido que el árbitro venga detrás de estos jugadores, porque además el tema físico-atlético de hoy hace que el arbitraje sea cada vez más difícil. Totalmente. Entonces, si yo, ese jugador lleva aquí y yo voy con él o al nivel del balón, cuando venga el toque acá o el toque acá o tres pases rápidos y estén en la zona del área, yo voy a quedar totalmente fuera de la jugada, desfasado de la jugada. Entonces, esta zona tiene que ser de tránsito. Aquí el árbitro no tiene por qué permanecer. Y lo más claro, ya de aquí, él decidirá, de acuerdo al balón, si se abre, si se mete, si se cierra, para siempre tener una panorámica adecuada de lo que son las jugadas. Perfecto. Y no ha cambiado mucho en relación. Lo que ha cambiado mucho es la preparación física, el futbolista corre más, hay menos tiempo y espacio y el árbitro... Son partidos muy trabados, muy ríspidos y ve a los árbitros. Hoy los gorditos de antaño, hoy los árbitros son completamente fit, son completamente atléticos. Sí, que por cierto, los visten muy pegaditos. Les gusta, les gusta. Oye, Arturo, la verdad la pasamos increíble. Te agradezco, valoro y agradezco muchísimo que me hayas hecho el favor de venir. Aparte de que te considero un gran amigo, has tenido una carrera brillante, libre de escándalos, una carrera limpia como árbitro en medios de comunicación, como presidente, de la Comisión de Arbitraje y lo valoro y lo agradezco mucho, de verdad. Al contrario, Richard, es un placer. Me da mucho gusto. Arturo Brizio Carter, uno de los mejores, si no es que el mejor árbitro en la historia del fútbol mexicano, en fútbol de cabeza. Gracias, Arturo. Al contrario, Brizio, querido. Brizio Carter, uno de los mejores, si no es que el mejor árbitro en la historia del fútbol. ¡Gracias!